TROPIC Sóbasela, cuidado Bueno, tú no la sobaste, está soba ya Está soba ya, verdad ¿Han de vivir el abuelo tuyo ahora? No, yo tengo un apartamento ahí ¿Han de vivir el abuelo tuyo? No, yo tengo un apartamento ahí Que quiera volverte lo haces Me involucrado en un apartamento en durado Estar involucrado Pero no Esto me quedó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y se apagan las luces Le digo que con los dientes le quitó el compán Que vayas con las luces Aquí las cosas corren ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? con cuyo era el príncipe, para smartphone, para iPhone y Android, entre a la aplicación y busca el video que hay, comenta en el video que vamos a estar cogiendo un ganador, ese ganador me lo voy a llevar para Colombia, para Buenaventura, el 30 de diciembre, estoy pagándole pasaje este día, todas las jodiendas para que se vea con nosotros para el show, ya tú sabes, métete, comenta, baja la aplicación si no la tienes, vamos a estar llevándote el 30 para Buenaventura Colombia con nosotros.